De las composiciones de la pluma de un servidor, esto que se titula Lo malo ya fue de las próximas grabaciones oficiales y dice más o menos así con Patisca. Es necesario demostrar valor y se requiere tener mucho juego, nunca dejarse de ningún cabrón y se trata de luchar por tus sueños. En el camino mil tropiezos hay, tu misma raza hasta te tira a tierra, amigos falsos y familia habrá, la envidia abunda de cualquier manera. Soy consciente a lo que llegue a pasar, en esta vida pegas o te pegas, hay que ser sordo para trabajar y no contar lo bueno que a ti llega. Por eso la navego solo, no me gusta ser manguera, mucha raza en mi tontera, muy poquita la sincera. Yo sigo firme pa' delante, voy con todo ya, lo grande, voy bien sobre esa chingarele, muy seguro de aquí no me tumbarán. Y lo malo ya fue con Paguayo, aquí andamos a la orden, duro Catrín Barbercho viejo, fui. Desde muy morro empecé a generar, nunca ofreo a la vida de frente, y se agradece a quien nos trato mal. Gracias a Dios nos hicimos más fuerte, y a la familia que nos negó el pan, hoy les invito de mi planto fuerte. Y aunque en la casa falto mi papá, nunca hubo bronca, mi madre hizo frente. Por el momento brinco el escalón, no me preocupa lo que hable la gente. Por eso la navego solo, no me gusta ser manguera, mucha raza en mi tontera, muy poquita la sincera. Yo sigo firme pa' delante, voy con todo ya, lo grande, voy bien sobre esa chingarele, muy seguro de aquí no me tumbarán. Para que lo esperen próximamente, lo malo ya fue recito, se lo hace a su compa José Pino y a toda la agrupación.